El premio Pedro Infante, segundo turno. Sume rápidamente la delantera por dentro del 1, Puerto de Niza. En su búsqueda va abierto el 9, Don Peto, que va en persecución del puntero. La tercera colocación por dentro para el 4, el acosador. En cuarto lugar viene corriendo por el lado exterior el 6, Warner. En quinta posición viene mejorando por el lado exterior de la pista el 8, el 8, Hanson Bunker, van descontando los 400 metros iniciales de la prueba en 23 segundos, 96 centésimos. Ahí lucha en la punta, por dentro el 1, Puerto de Niza. Abierto el 9, Don Peto. La tercera posición por el lado exterior para el 6, Warner. Por los palos viene mejorando el 4, el acosador. Están en la recta final. Último 400 metros de carrera, siempre el 1, Puerto de Niza. En su búsqueda por dentro el 4, el acosador. Y en larga carga viene ganando terreno el 8, Hanson Bunker. Faltando 200 metros para el disco el 1, Puerto de Niza. Lo va igualando abierto el 8, Hanson Bunker. A varios cuerpos queda el 4, el acosador. 50 metros para el disco. Se impone el número 8, Hanson Bunker. Estira medio cuerpo de ventaja. Ahora tres cuartos cuerpos sobre el 1, Puerto de Niza. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!